Cuentos de algodón Corazón abierto en busca de nuevos recuerdos para contar Todas las historias de todos los sueños a la vez Al ritmo del aguardiente te diré lo que me pasa Sin dejar que la nostalgia me apacigua el corazón Con un viento de acordeones y un tambor desafinado Lloraré yo las canciones que galopan en mi voz Como la guitarra yo canto, canto del alma En el alma guardo las penas y la soledad Soledad del tiempo que pasa sin tu mirada Tu mirada que llena de colores es mi verdad Ay-yala-ya-ya-la Ay-ya-la-la-la Ay-ya-la-ya-la Música Al ritmo de las palabras aprendí a contar estrellas Caminar dejando huella para saber regresar Y seguiste enviando rastros hasta dibujar mi nombre Pero hoy suena despedida porque sé que ya no estás Música Como la guitarra yo canto tanto del alma En el alma guardo las penas y la soledad Soledad del tiempo que pasa sin tu mirada Tu mirada que llena de colores mi verdad Al ritmo del aguardiente te diré lo que me pasa Sin dejar que la nostalgia me apaciga el corazón Con un viento de acordeones y un tambor desafinado Lloraré yo las canciones que galopan en mi voz En el alma guardo las penas y la soledad Soledad del tiempo que pasa sin tu mirada Como la guitarra yo canto con toda el alma En el alma guardo las penas y la soledad Soledad del tiempo que pasa sin tu mirada Tu mirada que llena de colores mi verdad Buenas noches Qué maravilla estar aquí Por primera vez no conocíamos esta ciudad tan maravillosa Cómo trabajan aquí Yo andaría cantando así como la bella y la bestia Por todos los ritos y en los auses llorones Gracias, gracias por acompañarnos esta noche Donde tantos sueños se están cumpliendo Porque yo estoy tocando con ídolos de mi vida Y con mis amigos que también son mis ídolos Que hace rato que no nos juntábamos a tocar Porque a veces yo los abandono, me voy solita Así que estoy súper feliz y emocionada De compartir estas canciones, estas nostalgias Esta primera canción con la que empezamos se llama La Finca Y está dedicada a una pequeña finquita Una pequeña casita que tenían mis padres A las afueras de Cali, de Colombia ¿Alguien de Colombia esta noche? Muy bien Estamos en todas partes Les juro, en cualquier pueblito recóndido Que vamos a tocar en, no sé Alemania Aquí siempre hay un colombiano por ahí Estamos regados Entonces mis padres tenían esta casita A las afueras de Cali Y siempre alguien cocinando algo muy rico por ahí El aguardientito, el ron El fuego, las canciones Y esta está dedicada a mi abuelo paterno Y se llama Almita Mía Ande con mañita Almita Mía No vaya a ser Que me la porren por ahí Ande con cuidado Corazón mío No vaya a ser Que tanto amor Me le haga daño Corazón Me le haga daño Corazón Me le haga daño Corazón A una torcasita Se parece esta alma mía Llena de tanto dolor Ojalá y el nido Que ella encuentre Esté muy cerca de tu voz Esté muy cerca de tu voz Esté muy cerca de tu voz Esté muy dentro de tu voz Almita Mía Torcasita Cantando dentro de tu voz Cantando dentro de otra voz Ay corazón mío Hace tu nido Dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Ay dentro de otro corazón Ante brasileños I'll be right back to Si es que esta tristeza encuentra luz estando dentro de tu voz Corazón, ojalá que cuando cantes tú puedas oír también mi voz Puedas oír también mi voz Almita mía, torcasita, cantando dentro de otra voz Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Almita mía, torcasita Ay, corazón mío, hace tu nido Ay, dentro de otro corazón Gracias. Gracias. Paso los días teniéndote así a mi lado Y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando Y así en silencio te grita mi voz cantando Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Y así se me alivian las penas y se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Ay, qué bonita forma de mirarte así, Pablito, suspirando Qué linda forma de sentirte así, bailando, bailando Y qué linda forma de cantarte carnavaleando Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Cantando se van las penas y se me alegra el dolor Cantando se van las personas Las pasas en la acusación ¡Pablito Jiménez, de San Lorenzo, Argentina! Gracias. Yo voy cambiando mi ritmo favorito a medida que van pasando los días a veces. Un día digo, este es el mejor, después descubro otro y digo, este es el mejor. Y eso pasa cuando uno entra al folclor, al folclor latinoamericano, por lo menos en mi caso, que soy de allí. Y entonces voy a Bolivia y digo, es este, y después voy a Argentina, no, no es este, a Chile, es este, a Perú, Perú, ni se diga. Pero el carnavalito lleva bastantes años siendo mi favorito, así que o me estoy volviendo vieja y me pongo nostálgica con un ritmo, o es el mejor que hay. ¿Alguien de Bolivia, sí? ¿Norte de Argentina o Bolivia? Perú, ah, bueno, es que Perú ya es otro cuento, porque se mezclaron unos ritmos ahí, bueno, es una maravillosa. Pero Venezuela, bueno, no sé si algunos habéis oído lo que acaba de pasar aquí, antes de nosotros pisar este escenario. La música venezolana, que es tan maravillosa, bueno, en fin. Ay, casi que no estoy lista para la siguiente canción. Hay, hay unas cosas que se llaman los créditos, ¿no? No sé si están familiarizados con esto, uno va al banco y entonces pide créditos para comprar cosas que a veces no se necesitan, ¿no? Una casa más grande, otro coche. Y a menudo estos créditos no se pueden pagar. Y digamos que esa es una de las razones por las cuales estamos en esta crisis tan famosa desde hace tantos años. Nosotros no, porque los músicos digamos que nacimos en crisis, vivimos siempre las crisis. Pero hay otro tipo de créditos más indispensables, más necesarios, más humanos. Se llaman los microcréditos y son créditos pequeñitos que son pedidos en su mayoría por mujeres y en su mayoría en África y en Centroamérica. Y ellas necesitan muy poquito para empezar un negocio. Pueden ser 200 euros para comprar un horno para hacer empanadas o para comprar hilos y hacer collares como este. Es como una pequeña manita que las ayude a empezar. Pero como no tienen nada para dar como aval, ellas tienen su palabra. Se reúnen en grupos de cinco. Cuando la primera pide el crédito y lo paga, entonces se lo prestan a la segunda. Por lo tanto, las cinco están unidas trabajando para pagar el crédito. Y la totalidad de estas mujeres cumplen con su deuda y salen adelante. Y esta canción es un homenaje a esa fortaleza y a esa entrega. La esperanza canta. De mañana, doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso, que la ayude a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino, cuando arranque nadie la podrá parar. Canta. 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 En nuestro disco más reciente, aprendí que no se puede decir el último disco, porque no es el último, el más reciente, que se llama La Alegría y el Canto, me di el placer, el lujo de invitar a amigos de varias partes del mundo a que cantaran conmigo. Y esta es una de las canciones de ese disco donde tuvimos la fortuna de tener a Pedro Guerra como invitado. Y es una canción que habla de una práctica terrible de esclavitud humana, que es el trato de personas, la trata de personas. Y contrario a disminuir con el tiempo, lo que hace es aumentar gracias a las redes sociales. Es más fácil ahora para grupos, sobre todo en Rumania, de hombres, de contactar con mujeres, especialmente en Latinoamérica, y se crean perfiles falsos y como acordes a lo que a ellas les pueda gustar. Y la idea es engañarlas para llevarlas, traerlas a Europa a esclavizarlas sexualmente. Y yo tuve la fortuna de conocer a una de estas mujeres que había sido víctima de esta práctica horrorosa y poder, bueno, ella pudo, por supuesto, escapar y nos pasamos una tarde entera conversando. Y ella lo que más me decía a lo largo de la conversación, era que lo que más le dolía era el engaño, era saber que este hombre, que hasta hace unas horas era el amor de su vida, con quien llevaba una relación amorosa durante dos años visitándola en Colombia y conociendo a su familia, de repente se convertía en un monstruo, en su peor enemigo. Entonces ella me decía, yo le entregué mi vida, perdí mi vida. Y al tanto tiempo que me lo decía siempre, perdí mi vida, le entregué mi vida, le dije, bueno, pero no fue toda tu vida, fue un año, fueron unos días, pero hay que tener cuidado también con las palabras. Ahora tienes el resto de tu dignidad y tu alegría para seguir. En cambio él ya está buscando la siguiente víctima y está también siendo esclavo de esto y de su propia maldad y veneno. En cambio tú ya tienes todo para florecer de ahora en adelante. Y a ella le compuse esta canción pensando en ella que se llama Un Día. Te llevas un día, te llevas la vida que le cabe a ese día Y nada más, te llevas la risa que cabía en esos días, y nada más. Y a mí me queda lo que sigue, a mí me queda lo demás, A mí me queda lo que falta por andar, entierro el recuerdo de ti, que muera en mi oído tu voz, que muera en el alma, Tu engaño, tu trampa y florezca en la tierra, Mi canto, mi fuerza, los días que faltan sin ti. Me robas un día, Me arrancas el alma, me arrancas el alma y la alegría de ese día, Y nada más, me quitas la vida, Pero es solo la vida que cabía en ese día, Y nada más. Y a mí me queda mi sonrisa, a mí me queda mi verdad, A mí me queda lo que falta por andar, Entierro el recuerdo de ti, Que muera en mi oído tu voz, Que muera en el alma, Tu engaño y tu trampa, Y florezca en la tierra, Mi canto, mi fuerza, Y los días que faltan sin ti. Y a mí me queda lo que sigue, A mí me queda lo demás, A mí me quedan tantos días por andar, Entierro el recuerdo de ti, Que muera en mi oído tu voz, Que muera en el alma, Tu engaño, tu trampa, Y florezca en la tierra, Mi canto, mi fuerza, Y los días que faltan, La vida que sigue sin ti. Pablito Jiménez en la voz, Diego Abarca de Chile en la guitarra. Ha llegado un momento que todos estamos esperando. Espero, yo sí. No tengo ya muchas palabras, Porque cada vez que tengo la suerte de cantar junto a este hombre, Como que se le acelera a uno como la respiración. Y es para mí una maravilla, Un milagro de la vida. Oírlo solamente, Que en mi casa suena como en loop, Digamos, que va sonando, y va sonando, y va sonando. Entonces es parte ya de nuestra familia, De nuestras paredes. Pero aparte, que ya exista, Que exista aparte en nuestro mismo tiempo, Podría no, Podría ser un hombre de otro siglo, Pero existe ahora. Que exista cerca más o menos de donde nosotros vivimos. Que existan las redes sociales, Que hagan que nos podemos comunicar, Y que esté hoy aquí con nosotros. Y que haya grabado en nuestro disco, Y que siga inventándose cosas maravillosas. Es ya un milagro y una alegría para mí. Y quiero compartirla con ustedes, Dándole la bienvenida muy 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 fuerte, Al grandísimo Javier Rival. Bueno, para mí es un honor, Uy, qué fuerte está esto. Qué indiscreción. Para mí es un honor cantar con Marta, Porque nos trae ese otro lugar de nosotros mismos, Que está allí en América, Que tanto mira hacia nosotros, Como nosotros no miramos hacia allá. Entonces, para mí es un regalo inmerecido, Y un placer enorme. Y estar aquí también, Pues en hecho es un placer. Gabón, Escarri Casco. La historia se va repitiendo, En círculos miserables e infinitos, parece. Esta historia pudo haber sucedido hace siglos, Cerca a Jerusalén, Una mujer y un hombre caminando, Buscando un lugar para parir y vivir en paz, Y las puertas se les iban cerrando, Y las fronteras también. Y sigue pasando hoy, Muy cerquita de allí, En Palestina, Y sigue pasando en nuestra América Latina, Y sigue pasando muy cerca de nosotros, En nuestros mares, Montones de personas que buscan exactamente lo mismo que nosotros. Tierra, tan solo tierra, Para vivir en paz. Tierra, tan solo tierra, Para las heridas recientes, Tierra, tan solo tierra, Para el húmedo pensamiento, Tierra, tan solo tierra, Para el que huya de la tierra. Tierra, tan solo tierra, Tierra desnuda y alegre, Tierra, tan solo tierra, Tierra, tierra que ya no se mueve, Tierra, tan solo tierra, Tierra de noches inmensas, No es la ceniza en vidrio, De las cosas quemadas, Lo que yo vengo buscando, Es tierra. Tierra, tan solo tierra, Tierra, tan solo tierra, Tierra, tan solo tierra, Tierra, tan solo tierra Tierra desnuda y alegre Tierra, tan solo tierra Tierra que ya no se mueve Tierra, tan solo tierra De noches inmensas No es la ceniza en vilo De las cosas quemadas Lo que yo vengo buscando Es tierra Viento en el olivar Viento en la sierra Tierra Bueno, Marta, no sé si ha comentado Como yo estaba afuera Ahí esperando Si me tocaba ya a mí o no Pues no ha comentado que son unos versos De don Federico García Lorca Como estos otros que vamos a cantar ahora Que en estos tiempos En los que hay gente empeñada En que conozcamos personalmente A doña Isabel la Católica Está muy bien cantar a don Federico García Lorca Todas las noches Cada vez con más ceremonia Y más entusiasmo Aplausos 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 Ay, qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire El corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí? Este cintillo que tengo Y esta tristeza de hilo Blanco para hacer pañuelos La mar no tiene naranjas Ni Sevilla tiene amor Morena, qué luz de fuego Préstame tu quitazo Me pondrá la cara verde Sumo de lima y mi Tus palabras, peces y yo Nadarán alrededor Te do ¡Suscríbete al canal! Y esta tristeza de hilo blanco para ser paño ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire El corazón y el sombrero ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Y así como yo cambio de ritmo favorito, también cambio de canción favorita Entonces, durante algún tiempo es una, durante otro, derribar todas digamos en la semana Y esta que sigue ha sido mi favorita, está en el top ten de mi casa Ya hace un par de meses, o sea que no sé Pero es la que más me gusta por ahora No sé si seguirá siendo así, pero estas diez ha estado eso Es muy excitada, no le hagan caso a todo lo que dice Que yo la conozco No, ella se desborda de cariño, es de los seres más cariñosos que hay encima de los escenarios y por ahí Cosa que me honra a mí por lo que me toca Esta canción es como una oración, una invocación Cuando uno, por lo que sea, no quiere encargarle a las altísimas instancias celestiales Que se encargue de nuestra vida, que nos mejore, que nos haga un poco más llevadero el tránsito A veces decir el nombre de una persona querida es equivalente a una grandísima oración Tu nombre, veneno que me alucina Me cura porque me hiere, tu ausencia como una espina Tu nombre, resuena en los bulevares y cuelga de los balcones atravesado en la calle Tu nombre, encines y escaparates, tu nombre que me persigue Tu nombre es mi disparate En cines y escaparates, tu nombre que me persigue Tu nombre es mi disparate Tu nombre, palabra contra el olvido, testigo que me defiende de mi peor enemigo Tu nombre, palabra contra el olvido, testigo que me defiende de mi peor enemigo Me salva de lo innombrable y me abre el dulce camino de tu boca incomparable Me salva de lo innombrable y me abre el dulce camino de tu boca incomparable Tu nombre contra el olvido, testigo que me defiende de mi peor enemigo Tu nombre contra el edén de mentira, contra los ángeles grises, contra la tierra prohibida Tu nombre para llenar esta casa y contemplar tu misterio mientras la vida nos pasa Tu nombre que ponga llena la luna y si amanece se lleve tus dudas una por una Me salva de lo innombrable y me abre el dulce camino de tu boca incomparable Tu nombre en cines y escaparates, tu nombre que me persigue Tu nombre es mi disparate ¡Eally! ¡A que es la más linda del mundo! ¡Gracias! Yo pensaba que me iba allá, pero parece mi concierto esto Aproximadamente, es que la lejanía te engaña No te confundas Yo estoy cerca La luminotecnia hace mucho Pero muchas gracias, guapa, tú sí que eres guapa Cuando dices esas cosas Bueno, esta canción tiene una anécdota muy graciosa El maestro Javier Crae, con el que hemos compartido Mientras estuvo entre nosotros largas noches de música Y largos días también, porque también de día se levantaba O sea, no es que anduviera siempre de noche Y entre muchas risas y muchos comentarios graciosos sobre las canciones Yo le canté esta canción Y bueno, claro, es una oferta maravillosa Porque todo lo que se ofrece es casi lo que uno no tiene Y él dijo, hizo así un recuento de todo lo que ofrecía Y dice, pero entonces lo que le ofrece es dinero Son todos posesiones, cosas Dijo, pero qué manera de destrozarme la canción, Javier Pasa que como es tan gracioso, pues lo queremos mucho Lo seguimos queriendo y lo seguimos echando mucho en falta Muchísimo De lo dicho sin pensar De lo que callo y no digo De las cosas por pasar De las trampas del azar De las cartas del destino Tengo un lápiz colorado Con un librito guardado Para escribirlo contigo Si la suerte inoportuna Te jugará una encerrona Si no hay salida ninguna Si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona Tengo un farolillo verde Tengo un farolillo verde Por si de noche te pierdes Y la luna te abandona Tengo la rosa de oriente El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir De todo lo que besé No doy beso por perdido Pa' que me vuelva a morder Con la locura de ayer Tu boca contra el olvido Guardo un beso de reserva Para rodar por la hierba Cuando te vengas conmigo Me voy contigo cuando quieras El sur que te prometí Tiene al sur otra frontera Las cuerdas de mi laburo Siguen buscando la luz Más al sur de la quimera Tengo una playa desierta Y una caleza en la puerta Para lucirme a tu vera Tengo la rosa de oriente El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Tengo la rosa de oriente El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Tengo el palacio del moro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Javier Rival Javier Rival Muchísimas gracias Carrie Casco Marta Gómez Y su preciosa banda Un aplauso para esta banda ¡Gracias! ¡Gracias! Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar Tengo dos pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Vengo de un lugar, de una región que está embrujada Por los indios que se niegan a alejarse de su raza Llevo veinte años aprendiendo a valorarla Y en los tiempos de mi infancia Parecía tener más magia Tengo mil pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Tengo cada vez menos palabras Y yo no puedo extrañarla Tantos sueños y esperanzas que se quedan en el alma Tengo a un país atravesado en la garganta Que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia Tengo un lugar de una región que está embrujada Por los sitios que se niegan a alejarse de su raza Tengo a un país atravesado en la carganta Que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad Juan Pablo Balcázar en el bajo desde Colombia Gracias, ese país del que hablo es Colombia, soy de Colombia Pero anoche por ejemplo la canté delante de tantos venezolanos Que han salido de su país que yo decía Bueno, se la robo a Colombia hoy y se la regalo a Venezuela Bueno, entonces ya saben que soy de Colombia Ya saben que soy nostálgica y todo esto Pero quizás no sepan que vivo hace algunos años en Barcelona, en Cataluña Y entonces hace poco me preguntaron en una entrevista ¿Qué tienes tú de vivir en Barcelona? ¿Qué te ha cambiado? Y yo me quedé pensando porque era una pregunta bonita Pero realmente nunca la había pensado Bueno, me gusta la ciudad, me gusta el mar, me gusta caminar sus calles Pero más allá que hay en mí Y entonces empecé a pensar en todas las cosas que pasan en la ciudad Particularmente en Barcelona donde vivo No es lo mismo caminar por Barcelona que por otra ciudad No es lo mismo caminar en una ciudad donde hay banderas que se van encontrando Y van hablando en códigos secretos Y entonces pensé en el idioma, en el catalán Y pensé en un montón de expresiones hermosas que tiene el catalán Que yo ya he como incorporado Y lo que hago es que las traduzco al castellano Y pienso que se han dicho así toda la vida en Colombia Y me miran como ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Y entonces son hermosas Y puse algunas de ellas aquí Entonces las comparto un poquito así para que vean lo bellas Las lenguas son tan bellas Pero entonces, por ejemplo En catalán no se escucha una canción Sino que se siente una canción Los cuentos cuando uno va a dormir a sus hijitos No se cuentan, sino que se explican A mí esto me encanta Los besos y los abrazos No se dan Sino que se hacen Uno dice, hazle un beso a tu amiguito Es hermoso Hay otra que me gusta mucho que es ¡Ay, estás hermosa! Es cuando uno extraña a alguien No le dice te extraño Le dice, te encuentro a faltar Y la máxima así, o sea, como Cuando alguien se muere de amor Ya como esto que ya Te amo demasiado No te ama, sino que te estima Y esto es raro para uno que llega de Colombia Y ahí como, te estimo Oh, estúpido Porque es algo como tan serio Lastimo No, te estimo es ya O sea Y allí, digamos, con los catalanes Que tienden a ser un poquito fríos Esto ya es como Se muere por mí Si me estima Dicho esto Hay otra canción que ya está en proceso Porque es que Las excusas para componer canciones Son tan infinitas Y entonces hace poquito en Facebook Compartí Un video que me pareció maravilloso Sobre la euskera Que también decía que hay unas palabras Que no tienen traducción en otros idiomas Me acuerdo así rápidamente De abuela Que decía una buena madre Una mamá buena Bueno Ni les cuento que con ese videíto De una chica que lo puso ahí Yo ya estoy haciendo cinco canciones Pero bueno La próxima vez Porque ya era Esto fue hace dos días Que lo descubrí Pero por ahora Ciudad de Cien Mares Aquí se siente mi canto Se vive Mi historia Se deja vivir Aquí se hacen los besos Se explican los cuentos Para dormir Tengo de ti tu coraje Tu grito y silencio Tu arrebato de rabal Tengo Tengo tu gracia Tu dicha Tu verso Tu risa Tu piel de coral Ciudad de Cien Mares Ciudad de Mil Puertos Eterno Yo aquí en tu sol me detengo A tu cielo me entrego Me sueño morir Yo aquí en tu sol me detengo A tu cielo me entrego Me sueño morir Aquí se vive Mi canto se siente Mi historia se deja vivir Aquí se hacen los besos Se explican los cuentos Para dormir Tengo tu paciencia Espero tu tiempo Guardo tu arte en mi voz Cargo tus ausencias Resisto, protesto Y un día me torno canción Y si de pronto me marcho Seguro enseguida Te encuentro a faltar Yo más que adorarte Te estimo A tus calles me arrimo A verte cantar Ciudad de Cien Mares Ciudad de Cien Mares Ciudad de Mil Puertos Eterno Yo aquí en tu sol me detengo A tus calles me entrego A tus calles me entrego Me sueño morir Y escondido tras las calles Vive mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Gracias Gracias Ya están pensando en la que les voy a componer a ustedes, ¿no? Me pueden ir mandando e-mails Con ideas Porque, bueno, y corroborando esta información Había otra que era el bombero Creo que no hay una palabra para bombero En euskera Sino asesino del fuego Una cosa así Enemigo del fuego Es que es hermoso ¿Qué puedo hacer? Una cumbiecita colombiana dedicada a la fuerza infinita y eterna Indispensable, necesaria de lo femenino Mano fuerte va barriendo Pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe Una carta de amor Manos que tejen haciendo nudos Manos que rezan, manos que dan Manos que piden algún futuro Pa' no morir en soledad Ay, 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 ay Mano vieja que trabaja va enlazando algún tela Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da Manos que abrazan a la esperanza De algún hijo que se va a fallar 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 Mano de mujeres que han parido la deuda Manos de colores aplaudiendo algún cantar Bellar Manos de mujeres que han parido la verdad Manos de colores, aplaudiendo algún cantar Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar Manos que tierra, manos que todo, manos de tierra, raíz y sal Salvador Toscano en la batería Desde Argentina Pablito Jiménez en los vientos De San Lorenzo, Argentina Dieguito Abarca de Chile Y Juan Pablo Balcazar en el bajo Es para mí una alegría invitar a mis hermanos venezolanos Que aparte de estar aquí y de vernos Y es como una excusa para poder vernos y abrazarnos y cantar juntos También están en el disco y son parte por lo tanto de mi vida Los C4 Trío Aplausos ¿Qué onda pues? Yo estoy practicando mi asiento venezolano en estos días No, no puedo ¿Qué pasó pues? No, no puedo Musiquita que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene una para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender A escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada me hace Por un instante olvidar lo lejos que vivía Musiquita que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene una para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón Ah, ya la 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 la, ya la la la, ya la 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 la. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa una para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, llenar de versos. Y es mi soledad. Que viva Venezuela, hoy más que nunca. Hola, C4 Trio, gracias. Y así como para reventar de amor, vamos a invitar a Javier Rival. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? Bueno, pues algo habrá que hacer. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, pues algo habrá que hacer. El alma tiene la piel morena, la risa blanca y una fuga de gaviotas en la mirada. Sola, sale a mirar los barcos al rompeolas. Siente una melancolía de caracol. Sola, sale a mirar los barcos a mi, la risa blanca y una fuga de gaviotas en la mirada. Porque sigo aquí de que sígueme, esperar a un hombre que siempre fue libre Dime tú si vale la pena amar tanto el mar y enterrarse en la arena Música La alma tiene la piel morena, la risa blanca y una fuga de gaviotas en la mirada Sola, sale a mirar los barcos al rompeolas, siente No es que no valga la pena, pero hay ciertas cosas con más importancia Ay, si a veces todas las cosas te sale medio enredar Ay, 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 si a veces todas las cosas te sale medio enredar Cierra esa página del libro que tal vez mañana te haga buena cara Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir Música Música Salvador Toscano en la batería Música Ay, ala, 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 ala Si a veces te preocupa lo que pasará mañana Ay, 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 a veces te preocupa lo que pasará mañana Piensa solo en el presente porque hoy y el mañana no tiene importancia Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir Déjalo ir Si el mono no camina La cola atravesada Por el rumor de las palmeras Se escucha el eco de música lejana Y en su cantar las pilanderas Vienen bailando, vienen bailando Vienen bailando esta cumbia colombiana Y en su cantar las pilanderas 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 Gracias Gracias infinitas Buenas noches, gracias 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 Gracias